Si pudiera estrecharte sería más dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Es esa fe que no me deja ver Te me caí por obra del amor Esa parte que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti se hacen reter ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuando te quiero? Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Esa parte que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar Esa parte que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar Debe caer, debemos platicar Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti se hacen reter ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuando te quiero? Si tú eres mía Y mi corazón será tan feliz Si tú eres mía 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video